Hola, bienvenidos al podcast de ALO Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee Elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Sí? Sí. El episodio de hoy tiene un nombre un poco raro. Oh, yeah. Porque vamos a hacer un poco recopilación de noticias. Y también vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con las Yankee Elecciones. Yes. Pero también con la política en general, ¿verdad? Por eso de ahí la frase típica de los Simpson y tal. Bueno, es el nombre que usó para el documento cuando escribiendo este podcast. Ah, ¿sí? ¿El guión que has hecho lo has llamado? Yeah. ¿Cómo? Save the children. Save the children. Salvar a los niños. Muy bien. Bueno, I guess in the Simpsons, please, won't someone, please, think of the children. Oh, won't somebody, please, think of the children. Es que nadie va a pensar en los niños. Es la opción en español. Ah, ok. Sí, vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar primero de algunas otras cositas. Yes. Empezamos con las noticias que tenemos mucha tela que cortar. So, let's quickly check back on one of Donald Trump's legal cases that are pending. Sí, tenemos actualizaciones de todos los casos de Donald Trump, ¿no? Yeah, well, not all of them, but there's so many of them that in any given week there are updates. Sí, es verdad. Es que estamos en temporada de juicios. Yeah. ¿Verdad? Bueno, a ver, cuéntame. Ok, so it felt like the biggest news was about the Rico case, the one in Georgia. Sí, el caso Rico, el de Georgia. Yeah, it was... El que estaba parado, estaba congelado. Yeah. Porque la fiscal general, si no recuerdo mal. Yes. La fiscal general había tenido una relación sentimental con el fiscal asignado en el caso. Y eso era la excusa de la defensa de Trump para cancelar ese juicio. Yes. Vale. And so the judge overseeing the case interviewed the parties involved, looked at the evidence that existed. He determined that the relationship was inappropriate, but it doesn't constitute an actual conflict of interest. Yeah. And so it was kind of like a slap on the wrist, like, you know, it doesn't cancel the case, but it was a pretty strong rebuke from the judge. ¿Sí? O sea, que después de ver las evidencias y los interrogatorios a las personas involucradas, el juez le ha dado así como un azotito en el culo a estos dos y les ha dicho, a ver, esto no está bien, chicos. Yes. Que por cierto, ya no están juntos. No, yeah. Ni siquiera están juntos. Pero bueno, vale. Esto no está bien. No podéis ser pareja. No es ético. Right. Pero eso no significa que el caso no tenga validez. Yeah. And so what the judge said was, well, given the circumstances, one of you has to go. One of you can continue working on the case. Claro. And so the Fulton County District Attorney that's... Sí, la fiscal general... Ah, es del condado. La fiscal general del condado... Yeah. ...es la que permanece en el sitio. Right. Si se tiene que ir uno de los dos, pues la fiscal que es Fanny Willis. Ella es la que se va. Y su ex pareja... Right. ...es quien ha perdido su trabajo. Bueno, pues una pena. Right. Todo, todo sigue adelante, que es lo importante. Yeah. And so the case can proceed, although it's hard to know exactly when it will proceed, because well, it's the RICO case, so it's against multiple different people. And so the people other than Trump, the case can proceed. With Trump, they're trying to balance it with the timeline of other cases that are ongoing against him. Trump tiene tantos casos que tiene que coordinar los juicios, ¿no? Yeah. Para que no le coincidan todos a la vez. Así que este juicio sigue adelante, pero con los otros imputados, no con Trump, porque Trump está liado con... Bueno, el de Nueva York también lo han cancelado. No lo han cancelado, lo han retrasado un mes, ¿no? Yeah, a month, yeah. Que además lo han retrasado porque han descubierto más evidencia. Yeah. Y entonces hay como más de 100.000 páginas de evidencia que, claro, la defensa ha dicho a ver, yo necesito un ratito para leer esto. Yes. ¿Sabes, no? Pero vamos, que vienen fuertes las curvas para Donald Trump. Yeah. Y luego, en Florida, Donald Trump también ha intentado parar el juicio por los documentos robados. Bueno, los documentos que se quedó y no quiso devolver. Pero el juez, creo que es jueza, ¿no? No sé si es jueza o jueza. I forget her name. Pero es jueza. I believe that's the one where it was... Yes. Ha dicho que no, que ni hablar, que no se cancela ese juicio, que los 40 cargos pendientes son importantes. O sea que, de momento, seguimos con más noticias de Trump en el futuro. Yeah, I'm sure. El problema es que van pasando los meses y parece que, o sea, no sé, yo estoy como esperando a que realmente haya un juicio de Trump. Right, right. Porque estamos en campaña, estamos ya muy cerca de las elecciones. Yo por lo menos lo veo muy cerca. Estamos en el mes de marzo, las elecciones son en noviembre. Está bueno, pero tiene que pasar cosas y da la sensación de que van a pasar muchas cosas concentradas entre, no sé, abril y julio, a lo mejor. No lo sé. A ver qué pasa. Yeah. Vale. So, separate from his cases, well, the big news that really had people's attention this past week was the House of Representatives voting to not exactly ban TikTok, but to force a sale of TikTok. Sí. Bueno, es que esto es un temazo. Yeah. Vamos a hablar de TikTok. Y vamos a hablar de cómo la noticia, ya sabes que hay muchas leyes que es como que tienen un nombre comercial. Un nombre para los medios, ¿verdad? Y en este caso, esta noticia es la prohibición de TikTok. Right. A pesar de que no es una prohibición, o sea, a pesar de que no se ha prohibido TikTok. Yeah. Vamos a contar exactamente qué es lo que ha pasado porque estoy un poco de los nervios al ver cómo se está tomando esta noticia en España. Y sobre todo, más que los medios, yo creo que los medios españoles muchas veces dan la noticia de que la Casa de Representantes aprueba una ley. That it is a law. It's happening. Exacto, dando a entender que esto está pasando ya. Y no, recordad que la Casa de Representantes es el primer paso, luego tiene que pasar al Senado y luego pasa a la Mesa del Presidente. Right. Por lo tanto, que hayan firmado en la Casa de Representantes la mayoría de las veces no significa que vaya a ser una ley que realmente llegue a hacerse. Ya. Pero he visto un vídeo de una cuenta que tiene como 200.000 seguidores explicando esta ley de una manera tan llena de errores y de opiniones y de, no sé, como polvitos mágicos de teoría de la conspiración. Yeah. Que me da mucho miedo que esto realmente se entienda así en España. Así que vamos, claro, vamos a aclararlo. It's the truth, but it's not. Exacto. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado realmente con esta ley de TikTok? Ok, so, it's, first of all, it's a House bill, which, as you said, has to pass through the Senate to even have a chance of being a law. Sí. Although, Democrats and Republicans both seem pretty on board with the idea of possibly banning or forcing the sale of TikTok. Sí. O sea, esta ley se ha aprobado de manera bipartisan, que dicen aquí. Sí, es decir, con el apoyo de los dos partidos, que esto es algo muy raro, que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas. Lo que pasa es que se han puesto de acuerdo por distintas razones. Las razones que les llevan a querer una prohibición de TikTok son algo diferentes. They're a little different. Sí, hay una razón oficial, por así decirlo, que es un miedo a la seguridad nacional. Yeah. Pero luego, también, como ha dicho ya en mi marido, hace un momento, esta ley realmente no es una prohibición de TikTok, es una obligación a TikTok de vender la empresa a Estados Unidos, para que TikTok deje de tener ningún tipo de vínculo con China. Right. Entonces, claro, por un lado, hay quien quiere realmente prohibir TikTok, pero la gran mayoría de los que han firmado ahí, o los que han votado positivamente, lo que quieren es un cambio de manos de la empresa. Right. And provided that this law passes, you know, whoever buys TikTok, they've just acquired something worth a lot of money, our members of Congress are able to invest in companies, so there is actually a potential for them to enrich themselves over this as well. Sí, claro, claro, o sea, aquí entra la corrupción habitual del Congreso de Estados Unidos, porque, lógicamente, los congresistas podrían formar parte de ese pool de inversores que se pretende que compre ByteDance, que es la empresa de TikTok. ¿Qué pasa? O sea, ahora mismo, ByteDance ya tiene el 50% de sus inversores son estadounidenses, o sea, han comprado a través de, yo qué sé, las Islas Caimán y ese tipo de cosas, pero son manos estadounidenses, o sea, la empresa TikTok no es una empresa china, eso para empezar. Y eso lo tienen muy claro. Y además, no tienen evidencia alguna de que TikTok realmente esté robando datos o utilizándolos para la inteligencia del Partido Comunista Chino. Right, and that's really the big scare that's, well, it's one of two concerns that's been voiced by both Democrats and Republicans, that the Chinese Communist Party is using our children's data. Sí, exacto. Se está intentando asustar a la población. Ya vimos esto en el debate republicano A5, cómo estaban todos muy asustados con esto de TikTok, menos Vivek Ravansuami, estaban todos muy asustados porque China estaba robando información a través de nuestra juventud, ¿no?, que está utilizando TikTok. Y están un poco apelando a ese, ciudadanos, vosotros no sabéis. Pero creednos, es muy importante que nuestra inteligencia se encargue de esto. Como dejad la inteligencia en nuestras manos. ¿Verdad? Y la gente está diciendo, vamos a ver, yo no lo veo tan claro. Yeah. Well, it's also that, it's like, okay, yeah, China has our data and could be using it, which seems, you know, I guess, sure, maybe. If that data ends up being in the hands of American corporations, it's just going to be used against us anyways. Exacto. I mean, it'll be probably used to misinform us, it'll be used to advertise to us for sure. Exacto. O sea, al final, realmente, el riesgo de que nos roben datos por parte de una empresa que está vinculada con China es exactamente el mismo riesgo que nos roben datos y las utilicen las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Yeah. Porque ninguno respeta nuestros datos. Yeah. En Estados Unidos no hay leyes de privacidad de datos y realmente... Well, they exist, but... Bueno, no existen al nivel que en Europa, y se nota mucho, se nota mucho que hacen con nosotros lo que les dé la gana. Y, de hecho, para mostrar un botón, lo que pasó con cómo se metieron los rusos en las elecciones cuando ganó Trump fue a través de Facebook, que es una empresa estadounidense. Right. Entonces, que manipulen las elecciones para, imaginaos, para que gane Trump, me lo invento, a través de TikTok, sería exactamente lo mismo que se hizo a través de Facebook. Right, yes. O sea, que realmente aquí no hay un caso. No, no, no. No, no, no. No, no. The other thing that is being used as a concern, and it doesn't really win me over, but I'm sure it wins a lot of Democratic representatives over, is the use of TikTok to spread misinformation. And I'm using my finger quotes to denote, you know, it's not all misinformation. Yeah. A través de TikTok. Right. Claro. And specifically, misinformation about the war in Gaza. Sí. No solo a través de Gaza. Yo sinceramente creo que lo de Gaza es la excusa que han puesto. Yeah. Porque lo que están diciendo es que en TikTok hay mucha desinformación, entre comillas. Yes. Porque lo que hay son vídeos de Gaza. Yeah. Eso es lo que hay. Pero bueno, que hay mucha desinformación acerca del conflicto en Israel. Yeah. Y eso les preocupa. En realidad lo que pasa es que TikTok es una ventana inmensa al mundo. El algoritmo de TikTok es algo que nos ha dado la posibilidad de ver cosas que no habríamos podido ver fuera de nuestra burbuja. Yeah. Nunca. Ni siquiera Twitter tiene esa capacidad y muchísimos estadounidenses, bueno, muchísima gente de todo el mundo, pero hay muchísimos estadounidenses que gracias a TikTok están hablando de sus problemas. El algoritmo de TikTok en mi caso me conoce muy bien y me enseña todas las miserias de Estados Unidos hasta el punto de que yo me tengo que racionar ver esa red social porque veo cosas muy chungas. Yeah. Muy, muy chungas. Entonces yo creo que los políticos en general están un poco incómodos con TikTok porque en TikTok se habla de lo abusivas que son las propinas. Right. Se habla de lo abusivos que son los trabajos. Se habla de violencia de género. Yeah. Se habla, o sea, realmente se habla de alcoholismo. Se habla de opioides. Yes. O sea, realmente se habla de suicidios y tenencia de armas. Yeah. O sea, se hablan de cosas muy chungas que no están en la mesa de ningún congresista. Right. No solo Gaza. Y eso molesta. You're right, but I think Gaza is such a big issue and the Democrats especially are so frightened of young people being swayed by the argument that voting for Biden means supporting Israel in this, you know, genocide. No, total. En el caso de los demócratas, yo estoy completamente de acuerdo en que les incomoda sobre todo el tema de Gaza porque saben que es algo que puede frenar a la gente joven a la hora de ir a votar por los demócratas. Entonces eso es algo que molesta y ocurre que está en TikTok. No está solo en TikTok porque Instagram está lleno de videos de Gaza. And Twitter as well. Y Twitter también, claro. O sea, que realmente están culpando a TikTok de todo lo que no les gusta de que existan las redes sociales. Yes. And in the meantime, because the Republicans are so much more, you know, America first and skeptical of other countries, especially China. Sí. They're the ones who are way more gung-ho about getting TikTok banned. Sí. And on top of that, it feels like they're kind of allowing the Democrats to trick themselves into hurting themselves by banning TikTok. Totalmente. Es que yo creo que esto es una cagada muy grande del Partido Demócrata. O sea, el ponerse de acuerdo con los republicanos, realmente mira que se podían poner de acuerdo en otras cosas, pero en esto en concreto me parece que es un error y que lo van a pagar en las elecciones. Porque al final, tal y como se ha entendido, o sea, ellos lo quieren hacer entender como lo mejor es que el negocio esté en Estados Unidos. Pero en realidad no queremos prohibir nada de TikTok, no queremos quitaros armas de expresión, no queremos, ¿sabes? O sea, está todo bien, chicos, pero queremos que el dueño de TikTok sea un estadounidense. Eso es lo que quieren ellos expresar, pero no lo están expresando bien. No. Lo que se ha expresado es que quieren prohibir TikTok, ¿sabes, no? Y claro, que quieren prohibir TikTok, y como he visto en ese vídeo, quieren prohibir TikTok porque quieren seguir apoyando a Israel, porque quieren seguir apoyando a la industria de las armas de Estados Unidos, ¿sabes? Y entonces la bola se va haciendo más grande y es como, no, 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 esto no es lo que quieren. Yeah, and in the meantime, TikTok is using this in a way that may affect young people turning against their political leaders no matter what party. They literally sent a message to Americans using TikTok saying, call your congressperson because they're thinking about banning TikTok. Sí, exacto. TikTok, lógicamente, ha reaccionado diciendo, Americanos, que sepáis que os van a prohibir TikTok. Necesitáis llamar a vuestros congresistas. Y esto es otra de las cosas que creo que no se entiende del todo bien por el vídeo que he visto. Porque, a ver, en Estados Unidos no significa que tú, llamando a un congresista, puedas frenar una ley. Esto no es así. Lo que pasa es que sí que es cierto que existe la línea de comunicación entre el ciudadano y el congresista, en este caso serían los senadores, para expresarles tu apoyo o rechazo a una ley que esté en ese momento sobre la mesa. Entonces, es como una manera de presionar. Pero eso no significa que sea automático, porque lo que he visto en el vídeo es que esta persona decía que el Congreso ha echado para atrás la ley porque todo el mundo ha llamado. Y es como, no, 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 no. Eso no es así. Primero, no se ha echado para atrás la ley, sino que está esperando a que el Senado decida aprobarla o no. Que esto lleva meses. O sea, esto no va a pasar ni la semana que viene, ni a lo mejor el mes que viene tampoco, ni a lo mejor antes de las elecciones. Incluso. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Si la ley lo que dice es, una vez aprobada la ley, la empresa TikTok tiene seis meses para que antes de ser prohibida pase a manos estadounidenses, no les deja mucho tiempo para que esto afecte a las elecciones. O sea, yo sinceramente creo que lo van a dejar así, reposar en la mesa, hasta pasadas las elecciones. Y luego, quien gane las elecciones, que apechugue, ¿verdad? Ya. Porque Biden ha dicho de boquilla que yo, yo sinceramente, en esto creo que no estamos de acuerdo, porque yo sinceramente creo que Biden está haciendo un poco lo mismo que ha hecho con la inmigración, porque parece que le está saliendo bien. Que es, yo voy a decir lo mismo que dicen los republicanos. Y así nadie me puede llevar la contraria. Ya. Porque lo que Biden ha dicho es, sí, a ver, si llega la ley firmada a mi mesa, o sea, para que yo la firme, aprobada por el Senado, yo la firmo. Right. Pero claro, yo creo que eso lo está diciendo de boquilla, porque sabe que no va a llegar esa ley a su mesa, ¿sabes? Yeah, yeah. Or at least, by the time it would be his to sign, it wouldn't matter anymore. Claro, exacto. O sí, para cuando llegue, realmente ya no importe, porque a lo mejor antes incluso de que llegue esa ley, TikTok ha pasado a ser de Amazon. Yeah. Porque todo puede pasar, porque a todo esto es eso, que ¿quién queremos que tenga TikTok? TikTok. Porque puede tenerlo, esta empresa que forma parte de un montón de inversores, y que están en Singapur y en no sé dónde, o puede tenerlo, Walmart está interesado en tener TikTok, aparentemente. Es uno, o es uno de los inversores, porque a todo esto se supone que es no una sola empresa quien tendría que comprar TikTok. Lo ideal sería que fuera como una especie de grupo de inversores. Right. Y que tuviesen todos una pequeña parte, que aquí es donde dices que se pueden meter los congresistas a invertir en TikTok, claro está. Pero el caso es que es eso, que yo sinceramente no quiero que TikTok esté en manos de Amazon, ya bastantes cosas están en manos de Amazon. Yeah. O de Walmart. Yeah. O de Microsoft. O sea, es que al final estamos hablando de las grandes, o de Facebook, de Meta. ¿Sabes? Ahí no habría libre competencia, está todo el mundo en los mismos sitios. Y así que somos manipulables. Sí, claro, es que realmente estamos volviendo a antes de Roosevelt, ¿no? A antes de los... The progressives, I mean, you're going back to the... Exacto. Over a hundred years. Eso, eso, o sea, estamos retrocediendo casi un siglo porque volvemos a tener el tipo de monopolios que podían tener los Rockefeller, Van Der Beek del mundo, ¿no? Entonces, pues, esto es un problema. Yeah. Pero bueno, eso, que eso es TikTok. A todo esto, una cosa, antes de cambiar de tema. Lo de TikTok. Trump antes era anti-TikTok y ahora es pro-TikTok. Yeah. Trump se ha desmarcado. Y la gente que ha votado en contra, los congresistas que han votado en contra de esta ley, es muy curioso esto, ¿eh? Well, the 15 Republicans who voted against it, because there were 15 Republicans in the House. Vale, o sea, hay 15 republicanos en la Casa de Representantes que han votado en contra de la prohibición de TikTok. Yes. Y estos 15 son el núcleo duro trumpista. Yeah, that and the small handful of libertarian things. O libertarios, claro, que no quieren, que no quieren legislación en general. Right. Que no sepa que están ahí porque van a votar a que no a todo. Yeah. Pero es curioso que en el momento en el que Trump, porque Trump ha sido muy abierto, o sea, Trump cuando era presidente ya decía que había que tomar cartas en el asunto con el tema de TikTok. Y de repente ahora, por lo visto, uno de sus mayores donantes es un inversor de ByteDance, y entonces, claro, eso tiene ahí un conflicto de intereses, siempre va a primar la pasta Trump ante las ideas. Yeah, I knew Steve Mnuchin was involved as well. Sí, ese es el inversor. Steve Mnuchin was the secretary of the treasury for Trump. Sí. And I know he's involved in putting together a purchasing group. Sí. I don't know if he's one of the biggest donors to Trump, though. Ah, bueno. So there might be another investor that's involved with Trump that's also involved with... Sí, es posible que tenga varios inversores, o sea, varios donantes de su campaña que tengan intereses en que nadie toque TikTok. Right. Pero es que me parece muy curioso como aquí ha hecho flip-flop, que dicen aquí, ¿no? Que ha dado la vuelta a la tortilla y de repente antes pensaba una cosa y ahora pensaba la otra. Yeah. Y aquí no ha pasado nada. Yeah, I mean, such a huge part of Trump's presidency was fear-mongering about the Chinese. Sí, es verdad que tenía a los chinos todo el rato en la boca, porque como no podía tener a los rusos en la boca... Yeah. ...pues tenía a los chinos en la boca y estaba todo el rato inspirando ese miedo de Estados Unidos. Está amenazado por China y las empresas y los trabajos y ahora también la seguridad nacional, los datos y demás. Yeah, and it's not just Trump, who is super anti-China and tried to ban TikTok. Under Biden, there was a law that was passed, not banning TikTok, obviously, because this is what we're talking about right now, but banning the use of TikTok on government devices. Sí, pero eso sí que lo han hecho, ¿no? O sea, las personas que trabajan en el gobierno no pueden utilizar TikTok en los dispositivos móviles que sean parte de su trabajo. Right. Lo cual, hasta ese punto, tiene sentido. O sea, al final esto es un poco como cuando te restringen el uso de redes sociales o de ciertas páginas web en tu ordenador de la oficina. Es un poco lo mismo. Claro, hay un trecho de que restrinjan eso a que restrinjan el uso de TikTok a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Yeah, yeah. And by looking it up online, the ban on government devices using TikTok is not uncommon. It didn't look like they do it in Spain, from what I saw online, but in the UK, in France, in Canada, in India, it's banned on government devices. Ah, sí. O sea, es habitual en otros países lo de que no tengan derecho a utilizar TikTok en sus dispositivos móviles de trabajo si trabajan en el gobierno de esos países. Yes. Ya. Y luego también, el año pasado, prohibieron TikTok en un estado. O sea, esto no es la primera vez que se habla. Right. Yeah, in Montana, they passed a law saying TikTok was banned for personal use, just generally. Although there's no way to actually ban it, and eventually it was fought in the courts and a federal judge said basically it was unconstitutional because states don't have the right to just do that. Claro, claro. Es que Montana intentó prohibir TikTok y de hecho se anunció algo muy platillo. Yo me acuerdo que me enteré por un vídeo de una influencer estadounidense de Montana que se quejaba amargamente y eso se hizo viral, claro está. Sí. Pero, claro, Montana no tiene el derecho para prohibir TikTok y el Supremo, no el Supremo, sino como... No, el federal judge. Sí, es como un juez federal que dijo, a ver, los estados no tienen poder para hacer este tipo de cosas. Prevalece la libertad de expresión, ¿no? Os flipéis. Yeah. This is one of those things where there might be a legal technicality where there could be another lawsuit and they change the words of the case and suddenly it becomes constitutional. But at least for right now, the law was struck down. Sí. De momento, nada. De momento, TikTok sigue siendo, pues eso, permitida en todo el país. ¿Y lo que queda? Not entirely. ¿Por qué? There is one example. So... ¿Verdad? Yeah. Estoy... O sea, tengo miedo de que me digas, en la Reserva Navajo... No, 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 no. No, no. But in a bunch of universities, right? Sí. It's banned for use by students. Like, you know, everyone's on Wi-Fi, right? Sí. So, TikTok is prohibited on the Wi-Fi for a whole bunch of universities. ¿Ah, sí? Yeah. ¿Hay universidades que han prohibido TikTok o que no sale TikTok si utilizan la Wi-Fi de la universidad? Yeah. Ah, qué bueno. Yeah. Eso no lo sabía. Claro, todas las más conservadoras, entiendo. For the most part, yeah. O sea, todas las... Like, University of Texas, university... Católicas o tal, ¿no? Yeah. Cosas así, o sea, como más conservadoras, ¿o no? I don't tend to think of Catholic universities in America as that conservative. No, o sea... No, it's usually like southern ones. Ah, vale, vale, vale. Frequently, state universities, because if they're state universities, that means they have something to do with the government of the state, which means if they have a conservative governor and legislature, they can kind of be forced to ban TikTok. Mandahuegos que sean las universidades públicas. Yo pensé que me ibas a decir universidades privadas y como ultraconservadoras, rollo raras. ¿Sabes lo que te digo? Pequeñas y raras. Pero me estás diciendo universidades grandes incluso. Yes, yes. Wow, qué fuerte. Yeah. Pues eso no lo sabía. ¿Qué más? Well, aside from TikTok, the other story we needed to get to, which we actually kind of sidesteped last week when we talked about the state of the union was the response to the state of the union. Ah, es verdad, vale. Entonces, vamos a empezar ya con el tema oficial de este podcast, porque si os acordáis, la semana pasada nosotros mencionamos que había sido el state of the union, este evento que se hace en el Congreso de Estados Unidos, que llega el presidente y llegan todos los congresistas y tienen una especie como de quedada allí todos, una cenita. Y es un evento un tanto aburrido, donde no suele pasar nada así muy emocionante. Pero este año sí que pasó algo que se hizo viral a posteriori. Yes. Y sobre esto es de lo que queremos hablar porque tiene que ver con ese ¿quién va a pensar en los niños del que hablábamos antes? Yes. So, the speech after the state of the union that's given pretty much every single year, it's the response, is, you know, it's given by a member of the party that isn't in power. So it's like a response negative. Yeah. Vale, o sea, primero habla Biden. Yes. Y que Biden aprovechó para hacer campaña, básicamente, ese fue su discurso, hacer un discurso político, el yankee electoral. Right. Y por otro lado, después de que termine Biden, se le da la palabra a la oposición. Yes. And it's been a thing since the 1960s. Vale, desde 1960. Yeah, yeah. It used to be like senior leaders who would give that speech, you know, the speaker of the House or whoever, if they were in the opposition. Nowadays, at least since the 90s, they'll give that task to like an up and coming member of the party to give them some exposure. Ah, vale. O sea, que antes se utilizaba este discurso para que alguien muy importante dentro del partido, que tuviese un cargo importante dentro del partido, lo diera, pero desde los años 90 se está utilizando esta oportunidad para dar exposición, ¿no? Para mostrar a un nuevo talento, ¿no? A alguien recién llegado, por así decirlo, al partido o casi recién llegado para que se le vea más, ¿no? Yes. Ya, ya. Como las futuras promesas. Right. Oh, and also I just want to briefly mention that since 2011, both parties will now, when they're out of power, they'll give a response that's in English that they've been doing forever, and they also now do a response in Spanish. ¿Ah, sí? Yes. ¿Hay respuesta en español también? ¿Desde 2011, has dicho? Yeah. Pero espera, no son ellos mismos hablando español, ¿no? What do you mean? ¿De qué estamos hablando, Adam? ¿Me estás diciendo que Biden ha hecho... Oh, no, they find another person to do with it. Claro, o sea, utilizan a un senador hispano, entiendo. Yeah, right. Well, the time Marco Rubio did it, he did both. Claro, porque Marco Rubio es de Florida, o sea, es de Miami, entonces, vale, Marco Rubio me cuadra que lo pueda hacer bilingüe. Pero qué ridículo sería que pusiesen a Biden, por ejemplo, a hablar en español. O a cualquier senador. Imagínate a Bernie Sanders hablando en español. That would be pretty bad. Yeah. For a bunch of times the Republicans did it, it was Ileana Rose-Lehtinen, who was a legendary congresswoman from Miami. Ajá, o sea, que siempre, vale, o sea, que cogen a una senadora de Miami y dicen tú, ahora traduces y lo haces. Yeah, and I know Carlos Corbelo did it. También, de Miami. Yeah. También. Yeah. Well, the Republicans don't have that many people who speak Spanish except for Cubans. Claro. Yeah, yeah. Pero que hacen como una versión en español. Yes. Oh, qué curioso. Yeah. Vale, pero no vamos a hablar de esa versión. Yeah. Afortunadamente, esa versión no se ha hecho viral. Yo ni siquiera sabía que existía. Yeah, I think it airs on, like, Telemundo. Ah, claro, la ponen en los canales dirigidos al público hispano. Yeah. Tiene sentido. Yeah, but in this case, the speech was given by Alabama's freshman senator, Katie Britt. Sí, este año, la respuesta a Biden la dio una senadora republicana llamada Katie Britt, que es senadora por primera vez, o sea, recién llegada al Senado, venida de Alabama. Yes. And people are talking about this for the past week, not because it went well. Exacto. O sea, esto se ha hecho viral no precisamente porque fuera la cosa bien. La verdad es que fue un auténtico desastre. Yeah. And, like, usually, the response, people think, oh, it'll be a great opportunity for, you know, a fresh face to get, raise their profile. Sí. It seems like it never really works. No? No. O sea, que esta idea que hacen desde los 90 de poner a senadores más nuevecitos para darles... Although, not always senators, sometimes governors, sometimes house... Ah, también. Vale, vale. O sea, no siempre son senadores. A veces, pues, son congresistas o gobernadores. Yeah. Una figura política, realmente. No tiene por qué ser incluso del Congreso. Right. Pero, claro, poner a alguien recién llegado, dices que no suele salir bien. No. Porque suele encajar bastante. En este caso, la verdad es que es alucinante. Yeah. Because looking through the list of the people who've done it, none of them have become bigger figures except the ones where I can remember, oh, that went badly when they did the response. Sí. Like Marco Rubio had a terrible response. Sí. ¿Marco Rubio hizo algo con una botella de agua? Yes, and that's what Trump makes fun of him for. ¿Qué fue? Es que no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? He was giving his speech, which wasn't going all that well, and then he really awkwardly reached over to grab a tiny bottle of water that was off to the side, and it just... It looked very weird. Sí, eso. Se hizo viral el vídeo en el que Marco Rubio estaba intentando como alcanzar una botellita de agua minúscula para beber durante su discurso, y aquello se hizo viral por alguna razón, y Donald Trump se empezó a meter con Marco Rubio a raíz de eso, o sea, hizo como... Sí, se metió con él. Yeah. Vale, pero bueno, el caso es que... Primera pregunta, porque esto tenemos que explicarlo porque, claro, obviamente esto no ha salido en los medios de comunicación en España. Entonces, cuando Biden da ese discurso, él está ahí en el Capitolio donde celebren esto. Right. Vale, pero este vídeo del que estamos hablando, que es la respuesta de la oposición, o sea, no os imagináis como en el Parlamento que el presidente habla y luego el líder de la oposición habla después. No, estamos hablando de el presidente habla y de repente ponen un vídeo en una pantalla. O sea, es un vídeo pregrabado de la oposición. Sí, pero al menos lo grabaron después de que Biden hablara, pero aún así, o sea, esta señora, o sea, a ver, punto fundamental, esta señora no estaba en el Congreso, porque si llega a estar en el Congreso de cuerpo presente, uno de los puntos que vamos a criticarle no podría existir. Porque esta señora grabó ese vídeo desde su cocina. Sí, si realmente es su cocina, parece bastante barren, como escala, y parte de mí es como, puede ser un escenario azul o un escenario verde, no un escenario verde. Puede que fuera un filtro de cocina, pero lo que está claro es que lo que se veía de fondo y lo que ella dice en el discurso es, os hablo desde mi cocina. Primer punto. Vale, venga, vamos a seguir. Ok, so her speech, first of all, she starts out, I actually have her introduction queued up. Ah, sí, venga, dale. Para, 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 para. Primera cosa que quiero decir. Esta mujer habla suspirando. Yeah. Dice, mi nombre es Katie Britt. Yes. Habla un poco como Jackie Kennedy. I guess. O quiere hacerlo. No, no lo sé, o sea, se nota que es muy impostado. Esta persona no está hablando como hablaría normalmente. No, I mean, it sounds very mannered. ¿Verdad? Yeah. De verdad, a mí me da rete luz. Venga, sigue, ponlo, ponlo. Ok. Good evening, America. My name is Katie Britt, and I have the honor of serving the people of the great state of Alabama and the United States Senate. However, that's not the job that matters most. I am a proud wife and mom of two school-aged kids, my daughter Bennett and my son Ridgway. Dale, quita, 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 quita. Yeah, okay. All right. Vale. Yes. Ya la habéis escuchado. Yeah. ¿Qué os ha parecido? It's very strange. Everything about it was bizarre, which is why I couldn't find really anyone who said they liked the speech. No, la verdad es que ha recibido críticas tanto por parte de los demócratas como por parte de los republicanos. Incluso sus propios compañeros se han reído de ella y de ese tono impostado y de esa manera que ha tenido de presentarse como soy senadora de Alabama, pero más importante es que soy una mujer y una, o sea, soy esposa de y madre de. Y entonces, claro, eso ha hecho chirriar a algunas personas. Right. And it's clearly, there's a lot of calculation that went into how this was made, the script, the setting, even though, honestly, the setting really seems to have backfired. La verdad es que sí, está todo como muy programado. Ya sabéis que la política en Estados Unidos, pues deben de tener todos 300 millones de asesores. Yeah. Pero, sinceramente, lo que está claro es que este discurso es decepcionante. Yeah. Sobre todo porque, a ver, si una cosa sabemos, si una cosa hay que darles a los estadounidenses, es que los estadounidenses saben de oratoria. Los estadounidenses saben hablar en público muy bien. También, los políticos normalmente saben expresar sus ideas muy bien. Yeah. Y se saben comunicar con su audiencia de una manera como muy empática, ¿sabes? O sea, lo hacen muy bien. Yeah. Esta mujer no lo hace muy bien. No. Está sobreactuando. Yes. It feels like this was maybe overrehearsed. Sí. And so, when it came time to do her performance, it was like she was doing too much. Sí. Lo exagera todo mucho. Da la sensación de que lo ha ensayado tantas veces que ya no sabe cómo hacerlo. Yeah. She mentioned her kitchen, like, I don't know how many times. Muchas veces. Sí, por lo menos tres veces. From my kitchen, this kitchen. We sit around this kitchen table. Esta cocina es donde hablamos de las cosas importantes, de las cosas que nos preocupan en esta familia. Sí, la verdad es que todo el discurso, lo que viene a decir en el discurso, es que las cosas están muy mal en Estados Unidos. Yes. And so, I hate policing, like, there's a term that's used called tone policing, where it's like telling a woman she needs to sound less hysterical, you know, obviously it's sexist. Sí. But the way she talks is so bizarrely heightened. Es que es estereotípicamente, no sé, es que esta señora parece que está salida de los años 50, ¿me entiendes? Well, yeah. O sea, parece que acaba de hacer una tarta de manzana para su marido y sus hijos. Yeah. Y se ha sentado en la cocina un momentito a mandar un mensaje. Yeah. Como si no fuera una política de altísimo nivel. Right. ¿Sabes? Yeah. Entonces, claro, sí que da esa sensación de mujer tradicional. Yes. Y eso hace que las críticas, además, se hayan cebado con ella y hayan dicho que parece una histérica. O sea, es como que las críticas son también tradicionales. Right. ¿Sabes? Well, yes. And the thing is, honestly, it would have been criticized no matter what, but the fact that she, her performance seemed very manic. Sí. In that she was talking about the terror and horror, and then suddenly she would, like, smile inappropriately. You can't necessarily get that from the audio, although just the audio alone is pretty weird. Sí, pero es verdad. Yo voy a poner el enlace en las notas del podcast por si alguien quiere verlo en YouTube. Alguien es así de, no sé, de masoca. Pero sí que es cierto que se la ha criticado de parecer una maníaca. Y es cierto que tiene unos cambios, o sea, el discurso va de los problemas que tiene Estados Unidos. Yes. Y a la vez los entremezcla con cosas que cree que pueden ser buenas para Estados Unidos. De tal manera que pasa de la cara del horror o de hablar de cosas espantosas a de repente sonreír y da como miedo, da como miedo verla. O sea, realmente creo que es un problema de interpretación más que del discurso en sí. Yeah. Although then you have to get to some of the subject matter of the speech, which, first of all, not only was it disturbing, it was not true. Sí, claro. Luego pasamos a la parte del contenido de ese discurso porque no solo asustaba, sino que es que además había cosas que no eran de verdad. O sea, no eran ciertas en ese discurso. Entonces, claro, aquí estamos mezclando el rol de la mujer tradicional con la sobreactuación en este vídeo, completamente escenificado en una cocina, con fake news y con el miedo a la población. Porque yo sinceramente estoy de acuerdo con esta señora en que Estados Unidos está muy mal. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo en las razones de por qué Estados Unidos está muy mal. En eso discrepamos. Esta mujer, hay un momento en el discurso en el que se centra en esto de los niños. Yes, well, she... O de las mujeres, mejor dicho. Well, it seemed like both because the case that she talked about, one of the cases that she talked about, because she talked about two victims. Sí. One of the victims that she talked about was a woman who had been trafficked when she was a girl. Sí. And the cartels, you know, tied her down. This is all how she describes it, that the cartels tied her down to a mattress and put her in like a tiny room where she lived and they took turns raping her over. And she's saying this with this incredible intensity. Sí, 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 totalmente. O sea, realmente esta es mi parte favorita, entre comillas, del discurso porque es brutal. O sea, básicamente esta señora lo que dice es que, a ver, esta señora, bueno, primero obviamente que tiene sentido. Lo primero es que se va a la frontera sur. Se va a la frontera sur porque estamos hablando del Partido Republicano. El Partido Republicano, su principal promesa electoral a día de hoy es vamos a arreglar la frontera sur. Yes. Eso es lo que ellos dicen. Por lo tanto, tiene sentido que inmediatamente, según habla de que es una esposa amantísima y madre de sus hijos, se va a la frontera sur. Ahí tenemos una crisis, ahí tenemos un problema. Yes. Vale. And they have a bunch of different reasons that they make the point that, well, drugs are coming in and that's bad, but also terrorists and criminals who want to hurt you and your family. Sí, claro. Entonces, ahí pasamos al mensaje Trump 2016, que sería ese del bad hombre, ¿no? Right, yes. El bad hombre, el mal hombre que se cuela por esa frontera sur y que roba, viola y hace todo lo malo. Todo lo malo viene por ahí, según Donald Trump. Entonces, claro, esta mujer se va ahí, pero se centra en la criminalidad que llega por la frontera sur y empieza a hablar del tráfico de mujeres. Yes. Que al final, lo que viene a decir es que hay mujeres que son traídas a Estados Unidos. O sea, es que realmente lo que ella dice y lo que es de verdad son dos cosas muy distintas. Yes. Pero antes de hablar de esto, quiero hacer referencia al episodio del podcast sobre QAnon, porque esto del tráfico infantil tiene mucho que ver con todo lo que ha utilizado QAnon para que las mujeres tradicionales amas de casa influencers transmitan este mensaje de en Estados Unidos hay un gran peligro y es el tráfico infantil. Yeah. And it does feel like the speech is trying to pull double duty. It's trying to do two things at once. It's trying to sound concerned about the immigration crisis. But at the same time, send that signal of if you believe these QAnon things, we're the party that you need to support because we're the ones who will fight to stop the immigrants who are doing those other things. Claro, sí. O sea, por un lado quiere hablar sobre los problemas que conlleva la inmigración ilegal y por otro quiere enlazar esa inmigración ilegal a, aunque no vivas cerca de la frontera y no te afecta a lo mejor que te quiten los trabajos. Yeah. Si tú apoyas que lleguen inmigrantes, también te pueden hacer daño por otro lado. Right. ¿No? Tu familia está en peligro. Yes. And so, during the speech, she claims the cartels raped this girl that she spoke to. Sí. Yeah, which it turns out she didn't speak directly to the woman. She was at an event that the woman spoke at. Yeah. The woman, she says, was trafficked by cartels, which that's not really the case either. No. O sea, es que esta mujer, la senadora, empieza a poner algo muy típico de los discursos de los políticos. Oh, yeah. Ponen un ejemplo en concreto, ¿no? Y dice, yo fui a la frontera sur y conocí a esta mujer. Esta mujer que había sido traficada por los carteles mexicanos, cosa que se ha desmentido porque luego esta misma mujer ha salido en los medios, ha levantado la manita y ha dicho, oiga, esta historia que contó no tiene nada de verdad. Yeah. O sea, que eso también se la ha echado encima. Yeah, yeah, yeah. Porque ella no contaba con que la mexicanita que iba a poner de ejemplo tuviese voz en los medios. Pero toma. El caso es que, sí, ella lo que dice es que cuenta esta historia con un tono, además, o sea, tal y como lo cuenta, es como... Y no solo me contó que la violaron, sino cuántas veces al día la violaron. This beautiful 22-year-old nursing student went out on a jog one morning, but she never got the opportunity to return home. Así, con ese tono. And the thing is, as she tells that whole story, she concludes with it, this shouldn't be happening in the United... Yes, and Biden is causing this to happen. Sí, ella en todo momento está contando esta historia para responder a la política de Biden de los últimos años. Entonces, tal y como cuenta la historia, da a entender que esto ha pasado mientras Biden ha sido presidente. Yeah. Y esto que ha pasado, que en realidad la historia real es que esta persona en México fue traficada asexualmente por no carteles mexicanos, sino por otros medios, y ocurrió entre los años... In like 2004. Sí, a principios de los 2000. When George W. Bush was president. Exacto, cuando George W. Bush era presidente, ocurrió esta historia en concreto que nos está contando la senadora Britt. And completely in Mexico, by the way. Y todo ocurrió en México, o sea, ni siquiera estamos hablando de un problema que ocurriese en Estados Unidos, que esa es otra. Claro, que es que podríamos también hablar de, yo que sé, las mafias en El Salvador. ¿Sabes lo que te digo? Que es como, vale, sí, pero ¿cuál es la conexión con Estados Unidos? Right. Ella da a entender que hay una conexión y que esto no debería estar pasando en Estados Unidos, pero es que esa historia no pasó en Estados Unidos. Yeah. Y no debería estar pasando con el presidente Biden, es que esa historia no pasó con el presidente Biden. Entonces, claro, todo esto se le ha reventado en la cara, claro está. Yeah, and these sorts of stories, there's a term, actually I think I even used it earlier, there's a term for what Republicans are trying to accomplish when they spread them. Sí. It's called fear mongering. Ah, sí, fear mongering. Yes. Metro clase. Es como se llama a cuando los políticos quieren meterte miedo. Yeah, yeah. Stoking fear in your followers is a big part of political messaging in America. Sí, de hecho, el red scare, ese scare, o sea, el miedo rojo al comunismo es un miedo, es fear mongering. Yeah, yeah. Or if you remember one of the most famous ads in American history, you talked about it in a podcast, the Daisy ad, where it was Lyndon Johnson trying to scare people that Barry Goldwater was going to cause a nuclear holocaust with a little girl plucking the flowers. Sí, 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 Lyndon Johnson lo ha utilizado, por supuesto lo ha utilizado Biden con Trump, Hillary con Trump también lo ha utilizado, en plan, ¿qué queremos? Darle armas nucleares a este señor, ¿no? Yes. También se ha utilizado en relación con el racismo, ¿cuál fue esa campaña tan famosa? Willie Horton. Sí. That was George H.W. Bush, the father. Sí, sí, exacto. George Bush, padre. Yeah. También hizo un anuncio diciendo, mi oponente político está dejando en la calle a criminales peligrosísimos. Yes, and that's pretty much what Katie Britt did, referring to the illegal immigrants that were allowed into the country. Sí, y eso es lo que está haciendo la senadora con su vídeo acerca de los inmigrantes que están dejando entrar a este país y que son todos unos criminales. Dices que los republicanos ahora son los que meten más miedo. Yo sinceramente creo que es que, o sea, creo que las dos partes meten miedo, pero meten distintos miedos, porque los republicanos están metiendo constantemente el miedo de quién va a pensar en los niños, con la prohibición de libros, con las leyes trans, ¿sabes? Es como, Dios mío, nadie se está preocupando de los niños, ese es el miedo, o el miedo a la inmigración también, por supuesto, pero también los demócratas están metiendo muchísimo miedo a qué pasa con nuestra democracia. Nuestra democracia está en peligro. A ver, sí, o sea, tiene una base por el 6 de enero. Tiene una base por el 6 de enero, porque Trump intentó cambiar el resultado de las elecciones. Entonces, sí que tiene una base, y sí que es verdad que en Estados Unidos la democracia está un poquito en peligro, pero tal y como juegan la carta, están jugando también esa carta del miedo para ayudar a la gente a votar. Y por ese miedo, la gente votó a Biden. Right, but it feels like the Democrats have that, but they have other stuff. They have, you know, especially since Roe versus Wade, trying to get abortion protections passed. They've been the party of trying to pass, you know, health care reform and health care access, social programs more generally. The Republicans don't really have much else. They, you know, they want to lower taxes, but that's not something that they say to their voters that's really successful at getting them to vote. Yeah, sí, es verdad que los demócratas por lo menos suelen hablar de iniciativas que realmente tienen en el programa electoral, mientras que los republicanos, al final, su mayor promesa suele ser cosas que son muy abstractas como para hacer, bueno, como lo de el muro, el muro de Trump, ¿no? Vamos a hacer un muro. Right. O vamos a bajar los impuestos. Pero es como, ya, vale, pero, ¿y qué más? Porque, claro, los demócratas me están ofreciendo proteger el derecho al aborto, que luego, vamos a ver, de una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen, porque ese derecho al aborto no lo protegieron a tiempo. True. Vale. Es que eso me pone muy enfadada a mí, lo del derecho al aborto. Right. Pero eso, pero es como que los demócratas tienen otra serie de medidas sociales que parece que son más populistas y más fáciles de vender a su audiencia, ¿no? Mientras que los republicanos se tienen que basar más en ese miedo de que viene con los otros todo peor. Yeah. And that we're fighting a culture war. Like the culture war issues are the bread and butter of the Republicans. Sí, sí, totalmente. Los republicanos están completamente basados en la guerra cultural. Es su baza para estas elecciones. Yeah, so you get the messages of our southern border is under attack. You get gays and trans people are trying to change America. Sí. The left is coming to take your guns. Sí, es verdad. Like all sort of fears. Sí, el miedo de que la izquierda nos va a quitar las armas, ¿no? Es un miedo bastante, es completamente infundado, pero es un miedo como ya tradicional, ¿no? Es un miedo que llevan ya bastantes años diciendo. Igual que el miedo a la agenda gay o el miedo a incluso, bueno, iba a decir el miedo al feminismo, pero no, no es cierto. El miedo al feminismo es algo que me ha venido a la cabeza porque eso sí que ocurre en España. Pero en Estados Unidos no ocurre porque el feminismo no es tan avanzado como para que sea nada que temer. A ver, para que tenemos un vídeo de una senadora en la cocina diciendo que antes que senadora es esposa y madre amantísima. Yeah, you get the occasional misogynist talking against feminism, but actual feminism doesn't, no, it's not in the conversation. So, all of these fears, though, are fed to conservatives by their politicians, by conservative media sources, and it all tends to play into the, you need to be able to protect your family, your children, and by voting for us, we can make your family safer. Claro, todos estos miedos al final están todos enlazados y hacen que el discurso sea necesitas protegerte y proteger a tu familia. Yes. Y claro, eso la verdad es que comulga muy bien con el Partido Republicano, comulga muy bien con la tenencia de armas, comulga muy bien con la prohibición de libros. Es que al final está todo muy relacionado con el poder de los padres. Es muy importante el pin parental en Estados Unidos. Los padres son los que tienen la última, la primera y la última palabra sobre cómo se educan sus hijos. Yes. Pueden educarles ellos en casa y que los hijos no vayan al colegio. Right. Es que hay un montón de cosas aquí que claramente hay una división política entre los padres republicanos y los padres demócratas. Yeah. Y en los padres republicanos, el punto en común que tienen es el miedo a que un factor externo se meta con sus hijos. Right, yes. And the thing is, when republicans talk about like, oh, we need to pass tax cuts or we need to, I don't know, build the wall in this case, I mean, it wasn't really going to happen. But that's something that has an end goal, like you to lower the taxes, you build the wall, you do whatever the thing you said. These culture war things, the fears they play into, there's no end goal because there's no achievable thing. Claro, claro, sí, son promesas electorales que no tienen un final. Realmente no estás prometiendo, vamos a, no sé, vamos a prohibir todos los libros del mundo. O sea, no existe una ley que realmente termine con este problema. Yes. Sino que a ellos lo que les gusta es tener el problema en circulación sin realmente atajarlo. Right, so these are issues that don't actually, there may be republicans who try to pass laws relating to the issues, but really the purpose of them is more to keep the voters engaged, to send fundraising emails saying, this is what the democrats want for our country, you need to send us money now to help us protect you and your family. Sí, 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 o sea, lo que les gusta es tener el problema activo, el problema en activo, no resolver el problema, porque de hecho si resuelven el problema se les acaba el negocio, porque eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la inmigración, que ellos, no, no, hay que, hay que, hay que blindar la frontera, hay que blindar la frontera, y los demócratas han dicho, venga, vale, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a pasar legislación. No, entonces no, porque claro, no quieren que sea una promesa electoral cumplida por parte de la oposición, claro, entonces les interesa mantener el problema, no solucionarlo, y de hecho cuando lo solucionan se pueden meter en un problema mayor, que es lo que ha pasado con el aborto, el aborto ha estado, ha estado en boca de todos los republicanos durante décadas, el aborto, el aborto, si es que claro, este país va tan mal porque como tenemos el aborto, en el momento en el que han limitado el derecho al aborto, se les ha echado encima, de repente hay gente del partido republicano que está diciendo, oye, no, esto así no. Claro, es un problema que al solucionar ellos se ha convertido en la baza política del partido contrario, que son los demócratas, y es un tema que mueve muchísimos votos. Yo creo que es mucho más fuerte la protección del derecho al aborto, que no los cuatro radicales que había completamente en contra del aborto en todos los casos. Yes, yeah, it's a far better issue for the Democrats. Sí, han salido perdiendo en este sentido. Yeah, and that's not the only case where the Republicans got what they thought they wanted and it blew up in their faces. Sí. In North Carolina, there's actually a pretty famous instance of what was referred to as a bathroom bill. Ah, sí, la ley de los lavabos. Sobre esto hablo en el episodio de ser trans en Estados Unidos. Oh, okay, yeah. Sí, 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 sí. Lo que pasó en Carolina del Norte con la ley de los lavabos de quién podía entrar al lavabo de las chicas y los chicos. Right. And it was sold as, well, we're going to protect scary trans people from terrorizing children in the bathroom, right? Sí, lo vendieron como, vamos a prohibir que las personas trans entren en baños que sean de el género no asignado al nacer porque eso aterroriza a nuestros niños. Yeah, which they didn't have any evidence of actual incidents where that happened. Por supuesto, sin ningún tipo de evidencia de que hubiese ninguna persona trans aterrorizando a nadie. Right, but it looked good for their voters to pass a law. Sí. Unfortunately, it led to some unexpected blowback. Sí, claro, esto se les echó encima también porque al final les salió mal y tuvieron que recular. Yeah, well, before that could happen, though, so, you know, they passed the bill. All these companies say we're not going to hold our conventions in your state. Sporting events canceled. Sí. Famous musicians canceled their concerts. Sí. The state, in the end, is estimated to have lost probably, you know, hundreds of millions, maybe billions of dollars over it. Sí, les costó muchísimo dinero porque entre la cantidad de empresas que dijeron, oye, que pensábamos abrir una fábrica en North Carolina, al final no. Luego hubo patrocinadores de eventos que se echaron para atrás con esto. Yeah. Hubo músicos que dijeron que cancelaban sus conciertos por esto. O sea, se montó una muy gorda por esta ley de no permitir entrar al baño, al baño que tú quisieras en Carolina del Norte. Yeah, and the thing is, Republican voters as a whole, they're not that concerned with trans issues. It's a small, motivated group of the Republicans who are very into them. Sí, claro. And so when Republicans who aren't in that clique of, you know, trans concern start reading news of like the NCAA has canceled a tournament in North Carolina or whatever, they get pissed off. And what ended up happening was the Republican governor, Roy Cooper, who had pushed this bill through. He got swept out of office and replaced by a Democrat. Claro, claro. Es que realmente el republicano medio no tiene tanta pasión por este tema. O sea, realmente al republicano medio le importa tres pitos si las personas trans entran en el baño o no. Entonces, claro, esta respuesta de las empresas y de la falta de negocio y de la cantidad de millones de dólares que puede perder el Estado por esta legislación hace que los votantes republicanos se cabreen, incluso con su propio partido. Y lo que pasó fue que el gobernador de Carolina del Norte terminó perdiendo Carolina del Norte. En inglés tenemos un dicho, que algo, cuando lo sucede, es como el perro finalmente cazando el coche. Sí, muy gráfico. Es como el perro finalmente cazando el coche, ¿no? O sea, el típico perro que está persiguiendo un coche o una bicicleta, algo en movimiento, tanto, ¿no? Y que, claro, sí, llega un momento en el que lo consigue alcanzar, ¿y qué? Yes. ¿Y qué? Yeah. Y nada. What did you get? Nada. You may have just gotten yourself killed, in fact. Claro, o sea, como, exacto. O sea, a lo mejor te pilla el coche porque lo estás persiguiendo. Pues esto es un poco eso. Yeah, and it happened with the abortion law. They worked for years to get Roe vs. Wade overturned. Sí. And what ended up happening that really bit them was the 2020 midterm elections. Sí. Entonces, en las elecciones de 2020, las de, no las de 2020, las de 2022. Sorry, the 2022 midterm elections. Esas fue en las que se dieron cuenta de que la habían cagado al conseguir el objetivo de prohibir el aborto. Right. And normally, midterm elections are very bad for the party in power, which means Joe Biden is the president. That means the Republicans are going to pick up seats in the House. Sí. They're going to pick up seats in the Senate. You had all these other factors. You know, people had kind of forgotten about COVID's recovery. Sí. Everyone was really super focused on inflation. Sí, es verdad. Feeling like the economy was doing terrible. Sí, es verdad. Todo apuntaba a que en esas midterms, o sea, justo después de dos años de Biden siendo presidente, normalmente en las midterms lo que se hace es que ganan más votos los congresistas que están en el partido de la oposición al gobierno, ¿no? O sea, si tenemos a los demócratas en el gobierno, lo normal habría sido que los republicanos hubiesen ganado esas midterms por goleada. Y lo que pasó fue que no, que no por ese aborto, no por otras cosas, porque realmente tenían muchas razones para darle su voto a los republicanos y no a los demócratas, porque ya había pasado el COVID, había muchísima inflación, se estaba culpando a Biden de la inflación, entonces realmente sí que había papeletas para que los republicanos ganasen más votos, pero por culpa del aborto la gente salió a votar en masa a los demócratas. Y eso hizo que consiguieran mantener el Senado, porque si no hubiesen conseguido mantener el Senado, por ejemplo, bueno, ganar el Senado, no mantenerlo, lo ganaron por un poquito, ¿no? Sí que, porque antes, o sea, es que claro, el Senado lleva tantos años, tan igualado, pero se supone que antes de Biden el Senado era republicano, es donde estaba, exacto, estaba Mitch McConnell. Y luego, cuando gana Biden, el Senado se vuelve demócrata, pero se vuelve demócrata por uno. O sea, estaban ahí, ahí, muy empatados. Y se esperaba que en esas midterms el Senado se perdiera. Y volviese a Mitch McConnell. Yeah, without the abortion issue, they would have for sure lost it. ¿Verdad? Y lo que hicieron fue mantener el Senado. Y eso fue una grandísima victoria para el Partido Demócrata. Yeah. And not only that, they did lose the House, but they would have lost so many more seats. Sí, sí, eso es. En la Casa de Representantes, ganaron los republicanos, o sea, los demócratas ahí sí que sufrieron un poco más, pero no sufrieron mucho. O sea, hubo muchos asientos en ese Congreso que se pudieron mantener gracias a la falta de ley del aborto. And the thing is, for decades, Republicans were smart enough to look at these issues and know that actually ending access to abortion would be like, you know, killing the goose that lays the golden eggs. Sí, sí, o sea, los republicanos durante años han sido conscientes de que no podían prohibir el aborto porque al final se estaban cargando la gallina de los huevos de oro. Yeah. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué en español es gallina? It's a gallina instead of a goose. Sí, no es oca. Yeah. En inglés es oca. Yeah. You, obviously, you don't want to overturn Roe versus Wade if you're a Republican because now you can't send out letters saying, we need your support to overturn this horrible law. We need, you know, your help to get new judges to overturn it. No, claro, sí, ya lo han conseguido. Ya lo han conseguido. Ya no pueden utilizar eso como herramienta de voto, como herramienta de miedo, como herramienta de llamamiento a la ciudadanía para que se queje y ese tipo de cosas. Yeah. And what's happened over time is there's been, the term we use is brain drain. Basically, the smart Republicans leave and they're replaced by stupid and crazy people. Bueno, es que sí que está claro que hay un cambio generacional que no ha ido a mejor en el partido republicano. O sea, da la sensación, bueno, da la sensación, no, es un hecho. Los republicanos más radicales ahora mismo en el Congreso son los más jóvenes. Yeah, yeah. Y eso es peligroso. Yeah. Porque claro, entre que los más radicales son los jóvenes y los más tradicionales conservadores, que tampoco es que sean muy buenos, pero tienen más de 80 años muchas veces, pues menudo plantel. Yeah, and you can see as the adult voices in the room, they either retire because they're old or they retire because they know they're facing a challenger in a Republican primary that's crazier than them and that will beat them. Sí, claro. It's a progressively, a situation where it feels like the inmates taking over the asylum. Sí, es verdad. Es un poco como cuando los, ¿cómo sería eso? Los locos toman posesión del manicomio. Yeah, yeah, because before it was the smart Republicans telling the, well, I don't like that I'm calling them dumb, but the voters of the Republicans that, yeah, we're going to fight to stop abortion, we're going to fight to stop abortion, but they're never really going to do it because they know that that gets them elected. Claro. Sí, no pueden, ahora no pueden prometer lo contrario. Ahora no pueden prometer que van a luchar contra las prohibiciones excesivas del aborto porque no tiene ningún sentido. Si es lo que han estado utilizando para conseguir votos desde hace décadas. Yeah. And so, have they learned from the lesson of, we overturned Roe, we get hurt by it. Yeah. They should have learned it after the midterms that like, this can hurt us. Sí, sí, claro, o sea, deberían haber aprendido, pero no, no han aprendido, claro que no. No, at least in a lot of states they're passing crazy draconian anti-abortion laws. Sí, pero también es cierto que es que en los estados, los legisladores de los estados también muchas veces son señores muy mayores o gente muy joven, muy loca, que están haciendo legislación anti-aborto muy, muy, muy radical. En plan, no se puede abortar ni aunque haya incesto, ni aunque haya violación, ni aunque esté en riesgo la vida de la madre. Sí, o sea, son cosas que dices, Dios mío, ¿dónde hemos llegado? Yeah, and I think we should point out that the abortion issue is partially a culture war issue because it is a lot about, well, protecting, they view the unborn as being, you know, children. Claro, sí. Sí, sí, en este caso, obviamente, los niños son los fetos. Esos son los niños que hay que proteger. And at the state level, you have all these crazy laws. In Washington, they've kind of learned to change the conversation because they don't want to talk about abortion right now, that Roe vs. Wade is gone. Claro. No, no, no les interesa hablar de aborto ahora mismo porque es un tema sensible. So, while they still talk about, yeah, we need to save the unborn, but they try to change the conversation to issues like your children are being brainwashed at school, especially when they go off to college, they're being turned into anti-Semites. Sí, 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 total. Han cambiado el discurso y ahora ya no hablan tanto de proteger a esos niños, entre comillas, que son los no nacidos aún, sino que han vuelto al quién va a proteger a nuestros niños de los libros pornográficos, de las, no sé, de la agenda gay, que los vuelvan gays, ¿no?, en su contra, o que se vuelvan trans por capricho. Yeah, you've had phenomena in this country, like all the parents who, well, some of them aren't even parents, but all of the Republicans who try to join the school boards and oversee the way schools operate as a political office in this country. Sí, es que una de las cosas más surrealistas de Estados Unidos son los comités escolares. Yeah. Que son, como decíamos hace unas semanas, cuando tú fuiste a votar, uno de los puestos en los que tú pudiste votar fue la persona que representa a ese comité escolar. Yes. Y esos comités escolares están llenos de gente que les parece fundamental meter mano en cómo se educa a esos niños en la educación pública. Yeah. Y claro, ahí, en esas reuniones, hay muchas veces que se hacen estos vídeos virales de esas reuniones en las que participan los vecinos y dicen cosas completamente absurdísimas. Insane. Sí, de hecho, hace unas semanas se hizo viral un vídeo de uno de estos comités escolares porque salía una señora leyendo un libro pornográfico en el micrófono y entonces ella estaba leyendo unas cosas brutales. Y bueno, pues, bueno, pues eso, esta es la yankee política, amigos. La yankee política de barrio, porque esto es de barrio. And the thing is that the fears that families are under assault from all sides, from your school, from the immigrants, from democratic politicians who, you know, let out criminals who, you know, want to come into your neighborhood. And I'm trying not to be graphic about it, but these are all very graphic fears that they have. Ah, sí. They drive Republican voters deeper and deeper into a state of paranoia. Sí, o sea, realmente todos estos miedos terminan siendo conjuntos de, ¿cómo decir?, de amenazas que crean un estado constante de paranoia y que además tienen el gran altavoz de Fox News. Yes. Entonces esto hace que, de verdad, que en Estados Unidos, a mí me da mucha pena, ¿eh? Porque de verdad que creo que gran parte de la sociedad estadounidense vive en constante miedo. Yes. ¿Verdad? Yeah, yeah. And just some of the things that they believe, it's Fox News, it's a lot of social media. Social media is a big part of it. I mean, Trump plays it up all the time himself. Sí, es verdad. Bueno, de hecho, ¿has visto lo que ha dicho recientemente, la última de Trump? I'm not sure what. El video que se ha hecho viral creo que fue ayer o hoy. Bueno, estamos en domingo. Esto va a salir un par de días después. Pero la última de Trump es que ha dicho en un discurso algo así como, si pierdo, esto va a ser un baño de sangre en Estados Unidos, que obviamente hay algunos medios de comunicación que han cogido esa parte de su discurso y ha dicho Donald Trump está amenazando con una guerra civil en Estados Unidos y por otro están hablando de no va a aceptar el resultado de las elecciones. Cuando sinceramente yo lo que creo, o sea, a ver, está claro que Donald Trump no va a aceptar gustosamente el resultado de las elecciones en ningún momento, pero yo creo que eso de el baño de sangre es simplemente una manera más que tiene él de meter el dedo en el ojo y de hacerse viral, pero que realmente lo que está diciendo es Estados Unidos va a ir muy mal si sigue Biden en el gobierno. No es que se vaya a poner a matar gente él. No, but the fear of him not accepting the elections. Ya, bueno, claro. O sea, el hecho de que no acepte el resultado electoral es siempre peligroso. Lo que pasa es que, bueno, también lo puede no aceptar en el sillón de su casa. So, like, the thing is fringe conspiracies that get spread around that usually start on the Internet and they, you know, eventually can sometimes even end up on Fox News or being spread by Donald Trump. They've been sort of mainlined by the Republican voter base. Like, they believe these completely insane things. For example, polls over the last few years find that 40 to 50 percent of Republicans believe that top Democrats are involved in child sex trafficking. Ostras. O sea, entre el 40 y el 50 por ciento de los republicanos creen de verdad que los líderes políticos demócratas están relacionados de alguna manera con el tráfico de menores? Yes. They're told all these things about how there are circles of, I guess, children being shared around or whatever. There's an entire conspiracy theory that is all over the place if you look in the right circles on the right of, you know, adrenochrome, like a fake drug that is harvested from babies. Like, they're getting into literal, yes, and it's a surprisingly large number of them sharing this shit. O sea, que hay un montón de teorías de la conspiración relacionadas con robo de bebés, drogas a bebés, cosas así. Ya, esta gente está muy mal. Bueno, acuérdate de la película esta, ¿cómo se llamaba? La película que salió... Sound of Freedom. El Sound of Freedom. Esa película que sacaron en los cines más o menos a la vez que Barbie y Oppenheimer, además. O sea, que la taquilla de esa película fueron 250 millones de dólares. Y esa película trataba sobre ese tráfico de menores que amenaza a Estados Unidos de una manera que no es real. O sea, a ver, en Estados Unidos existen redes de tráfico de menores, pero eso no significa que el tráfico de menores sea una principal amenaza en Estados Unidos. O sea, no es un problema mayor. Well, and it's something I see as a tactic online, a lot of saying, well, you just said that child sex trafficking isn't a major issue. Claro, claro. How dare you? Claro, es que es eso, que está unido todo a, ¿cómo estás diciendo que no es un problema mayor? Con que haya un niño traficado en Estados Unidos es un problema mayor. Y es como, sí, si no te digo que no, obviamente el tráfico de menores es un horror. Pero eso no significa que sea el principal problema de Estados Unidos o ni siquiera en el top 50. Yeah, because also human trafficking is a thing. The vast majority of cases don't involve children or sex. Claro, eso, y luego encima una cosa es el tráfico de personas que normalmente son adultos y otra cosa es el tráfico de menores y otra cosa es el tráfico de menores con fines sexuales, que ya es como rizar el rizo. Pero ese están traficando con niños para abusar de ellos es lo que realmente llega y hace que la gente se enfade y diga, Dios mío, lo que está pasando en Estados Unidos, qué horror. Yeah. Vivimos en, no sé, en una república bananera, esto es un espanto, los demócratas tienen la culpa. Esa es como la conexión que hacen los republicanos. Yeah, and so the film, The Sound of Freedom, was the people watching it all were watching it with the understanding that this is true. Sí, claro, o sea, la película se presentaba como una historia basada en hechos reales. Yes, because the star of the movie and actually a person involved in making the movie, Tim Ballard, he was a guy who created his own foundation to rescue children who were being trafficked. Sí, porque es la historia de Tim Ballard, que es una persona que hizo una fundación para luchar contra el tráfico de menores. Yes, and he made all kinds of big claims about how many children he rescued without really a whole lot of evidence of how much he did. Yeah, y sin evidencia, él ha estado diciendo a bombo y platillo la cantidad de niños que él ha salvado. Yes, and so this movie was made, also it's really interesting that the person who starred as him in the movie is Jim Caviezel, who played Jesus in The Passion of the Christ. Sí, es verdad, el protagonista además es el que hace de Cristo en La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Yeah, and so to the point that you're making before that this issue can be blamed on the Democrats, if you're crazy enough to try and do that, the film Sound of Freedom, it was screened for Trump, it was also screened by the former Speaker of the House Kevin McCarthy for his fellow congressman. Sí, wow, o sea que fíjate si está politizada esta película que se hizo un pase exclusivo para Trump y también se hizo un pase para miembros del Congreso. Yeah, obviamente todos republicanos con Kevin McCarthy como ex-portavoz, bueno, por aquel entonces era el portavoz de la Casa de Representantes. Yeah, and the conspiracies that get spread about who does this, I mean, we mentioned the Democrats, there's a ton of that same sort of conspiracy being said about Hollywood, which, you know, makes sense because you're also having a film, Sound of Freedom, that is outside of Hollywood, an independent film that's fighting against Hollywood in the marketplace. Claro, sí, es que realmente esta película de Sound of Freedom estaría un poco relacionada con el vídeo este que hicimos para Patreon de el cine y la religión, de las pelis cristianas, porque es una película que se ha hecho fuera de Hollywood. Entonces, claro, ellos atacan a Hollywood, Hollywood tiene como fama de progre, a pesar de que no es tan progre, pero bueno, tiene fama de progre, y también atacan a los demócratas, o sea, realmente ellos tienen esos dos focos de todo esto del tráfico de menores está pasando por culpa de estos dos grupos. Yes, and like I could say that maybe within the film itself, they don't directly blame Democrats, but it's this sort of discussion that goes on around the film that blames the Democrats, that blames Hollywood, and the thing is, Hollywood has its part in causing this hysteria in the first place. Sí, claro, es que es eso, que Hollywood al final ha contribuido también a crear toda esta histeria colectiva y falta de seguridad, porque es eso, o sea, los estadounidenses lo que sienten es una falta de seguridad. Yes, and there are a ton of different shows about horrific crimes in America, there's so many of them. I want to give special mention to Law and Order Special Victims Unit. Ah, vale, Ley y Orden, la serie. Yeah. Sí, es. Or Special Victims Unit, which is the spin-off series. Ah, vale, es un spin-off de Law and Order, de la serie, que se llama Unidad de Víctimas Especiales. Yes. Sí, claro, es que hay un montón de series, o sea, a ver, algunas incluso han llegado a España. Yeah. Ley y Orden creo que llegó a España, pero nunca ha sido muy famosa, así como CSI. Right. Pero CSI, mentes criminales, COPS, de la que habló en el episodio de la policía, por ejemplo, del podcast, o sea, hay un montón de series que hacen que la población crea que está en peligro, o que las ciudades son peligrosas, o que, ¿verdad? O que necesitan armas para proteger a su familia. Yeah. And, like, Law and Order Special Victims Unit, specifically, it's been on for 25 years. Wow, 25 años. Now, since 1999, and it's specifically, like, the special victims are victims of rape. Yeah, o sea, que las víctimas son siempre víctimas de violación. Yes. Yeah. And so, it really has done a number on people thinking, especially in big cities, because it's said in New York, there's a rapist around every corner, you have to be afraid all the time. Sí. And there's part of me that thinks, well, people who live in the suburbs, who always talk about how dangerous the cities are. Sí. It's this kind of thing that has them completely... Freaked out. Yes. Sí, es verdad que la gente que vive en las zonas residenciales y que ve este tipo de programas en televisión, que normalmente son crímenes, violaciones, robos, asaltos, lo que sea, en ciudades, a ellos les da la sensación de que menos mal que nosotros vivimos en un lugar seguro. Yeah. Porque las ciudades, hay un violador en cada esquina. Yes. Entonces, claro. And then Europe isn't safe either, because I don't know if you've come across people who talk about it, the Taken movies. Sí, Liam Neeson. Sí, Liam Neeson. Yeah, yes. Sí, claro. Es verdad que tampoco es seguro viajar a Europa por este tipo de cosas. De hecho, una persona de mi trabajo me acaba de preguntar por recomendaciones porque va a ir a Barcelona. Yeah. Y me preguntaba por los barrios que no fueran seguros para evitarlos. Right, right. Y es como, nosotros no tenemos, o sea, vamos a ver, ¿sabes? O sea, no, no, ese concepto de te metes en el Bronx y no sabes si vas a salir. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Es como, ¿por qué la gente se siente tan insegura? Television. Sí, total, ¿eh? La culpa es de la tele. Yeah. And like, people are already so primed for these scare tactics over crime and over dangerous illegal aliens, and, you know, Republicans are well aware that this is a button that they can try and push to win back, especially suburban women, who have fled away from Donald Trump because they don't like him personally. Sí, y esto es muy importante y además volvemos al vídeo de la senadora de Alabama en la cocina. Porque lo que dices es que todos estos miedos al final están también utilizados por los republicanos para atraer a esas mujeres que viven en las zonas residenciales de Estados Unidos porque esas mujeres han dejado de votar a Trump. A pesar de que vengan de hogares o de familias tradicionalmente republicanos, la mujer ha dejado de votar porque no está de acuerdo con Donald Trump. Right. Han perdido a ese votante. Vota al marido, pero no vota a la mujer. Y entonces, esta senadora de Alabama sentada en su cocina diciendo que entiende perfectamente y hablando de madre a madre porque parece que habla… Yeah, I'm just one of you, you know, yeah. Exacto. Habla, da la sensación de que habla a esas mujeres de las zonas residenciales de forma directa. Yeah. Y está intentando ganar esos votos para Donald Trump. Yeah, yeah. And I'm not the first person to point out the irony that Katie Britt and other republicans are using stories of rape to scare voters into voting for Donald Trump. Yeah, la verdad es que ha sido condenado por violación, efectivamente. La verdad es que la ironía de que se utilicen violaciones y abusos sexuales para atraer a las votantes, mujeres, a que voten por Donald Trump, siendo Donald Trump una persona que ha sido condenada por violación, manda huevazos. Yeah. Yeah. So, ultimately, it's, I guess, the wrap-up on that is we can see the tactics that are being used, the use of the concern for the children to try and drive the maternal instinct to, you know, vote Republican, vote conservative, because conservatives protect. Total. Yeah. Es que te has dado cuenta cómo de unido está el miedo a que hagan daño a las mujeres y a los niños. Es como que mujeres y niños van juntos. Yeah. Todavía, ¿sabes? Y sí, es verdad que los republicanos tienden a utilizar esto para ganar votos y es una súper táctica electoral que se ve, o sea, se ve como años luz. Es como, ya están otra vez con lo de los niños, ya están otra vez con lo de las mujeres. Sí. Cuando en realidad, luego, a la hora de legislar, les importan una mierda esos niños y esas mujeres. Yes. And so, what we just have to wait to see, I suppose, until the election, is, does the argument of, you need to protect your children from the evil people who want to come and violate you, overcome their distaste for Trump, especially given that he himself talks about wanting to grab women by the pussy. Sí, exacto. La verdad es que aquí la mujer, la suburban woman, la suburban mom que dicen, la madre que vive en esas zonas residenciales, se ve en una encrucijada. Se ve en, ¿quieres votar a Donald Trump a pesar de que no te gusta y que ha dicho cosas muy desagradables acerca de las mujeres o quieres proteger a tus hijos de los criminales que van a venir por la frontera sur a violar a tus hijas o a ti misma, ¿no? Entonces, en esas están. Están intentando sacar a esas mujeres de su casa para que voten. Yeah. Bueno. Y esto es todo. Pues nada, muchas gracias por la charla. Yeah. Esperamos que os haya gustado y hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.